Lucía, despiértate para que veas mi regalo. ¿Otra pelota? ¡Wow, qué padre! Déjame dormir. No, hasta que me felicites. Ya, Rodri. ¡Rodri! ¡Yo quiero chuches! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí, Rodri! ¿Es droga? Cuando mi mamá vea esto te va a... Sí, ámbres el hocico, te lo juro que te aviento por el balcón y hasta hoy viviste. No, no es cierto. Feliz cumpleaños, chaparra. No es cierto, no es cierto, no es cierto.